Continuamos, los huertos urbanos de Orihuela arrancan temporada. La Concejalía de Medio Ambiente ha adjudicado a una veintena de particulares estas parcelas para su uso y disfrute por un periodo de dos años. En el Soto del Río, en Orihuela, se ubican estos huertos urbanos que van a poder explotar durante dos años un total de 23 particulares. Entre ellos el Colegio Jesús María de San Isidro y la Escuela Infantil Mimos. Los niños y niñas adquieren protagonismo en esta nueva temporada. Como una de las personas que había antes nos ha dicho que era fundamental que los niños siguieran día tras día aprendiendo de esto. Como podéis comprobar en algunos de los huertos que ya tenemos en marcha, algunos tienen alusiones a nietos, el bancal de Arón, el bancal de Alma. Es un lugar de encuentro y lo más importante, la puerta en valor continua de algo tan importante, tan fundamental como es la agricultura, nuestra agricultura. Y con una connotación que estamos hablando de huertos ecológicos. Ayer miércoles se pusieron en marcha de nuevo estos espacios ecológicos. Hasta la zona se desplazaron, además de la concejala, el ingeniero agrónomo José Antonio Esteve, que habló del funcionamiento de estos huertos. Bueno, pues lo que intentamos aquí es un poco introducirlos en lo que es las bases de la agricultura ecológica, que es una agricultura más respetuosa con el medio ambiente, con el entorno. Y lo que intentamos también es que adquieran ese valor añadido de que van a producir alimentos con ese valor de respeto hacia el medio ambiente y que a nivel de calidad nutritiva pues está el placer de que ellos lo puedan cultivar y luego aparte que a nivel de calidad pues es un producto mucho más sano. No faltaron el alcalde pedáneo del Camino en Medio, Tomás Valero o Conchi Sánchez, una de las usuarias. Estoy encantada de la vida con el huerto. Me da la vida. Cumplí un sueño cuando me lo dieron, que hice una fiesta en mi casa con mis familiares, porque era algo que yo quería desde pequeña. Me gusta la naturaleza, tocar la tierra con las manos, no uso guantes. Por supuesto que lo recomiendo totalmente porque independientemente de lo que te vayas a comer de aquí, esto es una terapia total. El contacto con la naturaleza, el estar aquí es como si el tiempo se parara y hace un paréntesis y no existe nada más. Conchi reconoce que no ha sido una buena temporada para los productos que ha plantado. Hablamos de coliflor, brócoli, patatas, habas o alcachofas. Lo propio de la temporada, pero no ha sido la cosecha demasiado buena porque no ha hecho frío, muchos cambios de temperatura, un día hacía el oro, otro día calor y así, y las plantas se desorientan. Y entonces la cosecha no ha sido buena, pero bueno, habas he cogido un montón y alcachofas todavía estoy cogiendo. A los nuevos usuarios se les ha facilitado sustrato de abono orgánico y fertilizantes, además de los plantones, entre los que destacan plantas aromáticas como albahaca, hierbabuena y menta, y hortalizas como calabacín, calabaza, brócoli o lechuga. La Concejalía de Medio Ambiente ha puesto a disposición de los usuarios, además, herramientas manuales, la instalación de los goteros y el labrado de las parcelas para prepararlas para su plantación. La Concejalía de Medio Ambiente